Gracias a un proyecto radicado en la Secretaría de Turismo del Valle, el municipio de Palmira volverá a tener como atractivo turístico y de transporte las victorias, como parte del Plan Sectorial de Turismo que adelanta la gobernación del Valle del Cauca en varios municipios del departamento. Este es un proyecto que queremos apoyar, lo tenemos proyectado ejecutar en el segundo semestre del 2018, después de que hagamos todas estas validaciones internas y técnicas para poder que el proyecto sea exitoso. El presupuesto que nos han presentado es de 164 millones aproximadamente, esto nos daría una recuperación de las victorias. Luego de que la comunidad palmirana solicitara la reactivación de este atractivo turístico, la gobernadora Dilian Francisca Toro y la alcaldía municipal lo pondrán en marcha pensando en los cuidados de los animales y transeúntes. Evidentemente es un atractivo importantísimo para Palmira y seguramente los turistas lo están pidiendo, la gente lo está pidiendo, por ende pues estamos tratando de apoyar el proyecto. Estamos pensando alrededor de 10 victorias y bueno, todo eso dependerá también del presupuesto que estamos evaluando. Con este nuevo apoyo al turismo departamental, Palmira le apunta también a retomar el fortalecimiento de sus atractivos turísticos para escalar en la lista de las ciudades más visitadas del Valle del Cauca. ¡Gracias!